qué coño hacéis ahí tío bienvenidos maquinatras maquinatras maquiletas maquinarias a un día en mi vida a mi nueva rutina bueno son las son las cinco y media más o menos y es ese momento del día en el que digo y si me quedo dos horas más aquí qué pasa quién me lo impide lo vas a impidir tú a ponerse las putas pilas let's go no vale de nada subir eso porque son las fucking cinco y media el crack así que habrá que enchufar luces porque de normal no enchufa luces pero claro si no me veis pues ahora me voy a preparar para el gym no suelo desayunar muy fuerte pero si me tomo algo y van a ser 15 gramos de almendras pero bueno me voy a poner esto ponemos aquí las cositas para helarnos que fuera hace bastante frío peso muerto me acabo de pesar aquí 15 gramos de almendras y alguno dirá pero eso lo haces porque vas al gimnasio no tío esto debería hacerlo cualquier persona en el mundo porque lo más importante en la vida es la salud y la salud pasa por lo que comes pues ya está amigos facilito en este rato abro los ojos almendritas agua el móvil del trípode y nos vamos para allí hoy que toca cuadriceps venga vamos como mola salir de casa y saber que todo el mundo está durmiendo tú estás ya despierto y no para tocarte los huevos no sé mejor streamer irl el tripodaco aquí madre mía bueno vais a ver ahora mi ferras mi ferrari chaval hoy estoy un poco más distraído por estar grabando pero normalmente cuando estoy viniendo en el coche estoy visualizando la rutina para recordarla para pensar en cómo le voy a meter hoy más intensidad en algo y simplemente mentalizándome de yo mismo haciendo los ejercicios imaginándome me ayuda a empezar a conectar mucho más con lo que voy a hacer ahora porque si venimos aquí para darlo todo y si no estás conectado no le vas a dar todo vamos para dentro hay muchísima gente literalmente solo bueno hay más gente dentro pero por aquí estoy solo eso es lo que tienes el puto amo a levantarte pronto que hay poca gente llega el momento de desnudarse y y tan a a a o se acabó chavales maquinarias cuadriceps hecho sobre las 7 y medio de la mañana ya está amaneciendo nos piramos para casa justo debajo de mi casa voy a comprarme un pan y un café y dentro y arriba de mi casa me voy a hacer mi bocatún y mi almuerzo desayuno de bocadillo de jamón serrano con dos huevos pasen ustedes las damas primero no tengo batería bueno amigos rápidamente porque a las 5 de la mañana siempre miro ahí y la cámara está ahí porque a las 5 de la mañana diréis muchos no hace falta y yo sé que muchos estáis pensando que copiotas del yados otros ya dos tal porque dentro de la comunidad hispana últimamente parece que despertarse a las 5 es de yados y bueno bravo por él si él ha conseguido que las 5 de mañana todo el mundo que piensa en las 5 piensa en él pues mejor para él pero bueno esto viene de hace mucho tengo mucha gente a la que sigo desde hace muchos muchos años que se despierta las 5 de la mañana como samuel onua como garib y como tyler se me ha ido su apellido pero bueno que le sigo en instagram algunos tienen 24 años otros tienen 40 otros tienen casi 50 y se levantan se van a las 5 para ser productivos son muchas cosas mezcladas aquí pero bueno obviamente tienes mejor rutina y tienes un mejor horario si te despiertas a las 5 teniendo en cuenta además que para despertarte a las 5 te tienes que acostar más pronto con lo cual te quitas un montón de horas de la noche que sólo vas a hacer salir de fiesta estar en el disco con tus amigos perdiendo el tiempo ver series en netflix y jugar a videojuegos yo en mi caso era jugar a videojuegos hasta las 3 de la mañana me lo he quitado a mi mierda y ese tiempo lo tengo ahora para mí 100% para mí para crecer como persona y empezando por despertar las 5 y luego hay otra cosa extra que conté el otro día en instagram y es si yo no me quiero despertar a las 5 pero sé que es bueno para mí y lo consigo no me estoy fallando así que pongo mi mente desde el principio del día en un estado en el que me siento poderoso y ese estado en el que te sientes poderoso mentalmente hablo simplemente no mejor que nadie sino tú poderoso contigo mismo tener el control sobre ti tus decisiones porque yo quería levantarme a las 5 y ahora ya lo he conseguido entonces me hace sentir súper poderoso es algo que siento sobre todo cuando salgo del gimnasio veo que está amaneciendo y digo vaya entrenado estoy ahora mismo para empezar el día de puta madre así que es eso es una cosa es una cosa mental te sientes más poderoso y te sientes con más confianza de ti mismo y te sientes por lo tanto más preparado para conseguir otras cosas en la vida así que vamos allá vamos para casa dos huevos y 50 gramos de jamón serrano y todo eso sale de aquí mira esto es sagrado chicos esto son las calorías que tengo que comer ya estoy en 3500 chaval está subiendo bastante desde desde el principio de año las calorías que tengo que comer la cantidad de cada alimento para estar progresando en el gimnasio así que estamos aquí jamón serrano 50 100 de huevos que son 50 cada uno y pan blanco 150 que es justo la barra que tengo ahí así que así así vamos y bueno esto es lo que a ver este documento es el que yo le doy a mis alumnos a los maquitrayas esta es mi dieta siempre la tienen como modelo y aquí ellos hacen la suya vale por eso veis esto pero yo a esto no me fijo porque lo mío es esto así que ahí está tíos vamos a comer no me digáis que no se ve espectacular cabrón espera que lo gire vais a flipar chaval es que esto es la mejor comida del universo después de los macarrones obviamente bueno amigos pues ahora me voy a comer esto tranquilamente y me suele meter en instagram que tengo ahí mensajes de mis maquitrayas y de otra gente que aún no es maquitraya pero me manda mensajes y me cuenta cositas y voy a hablar con la gente un rato bueno amigos son las nueve y media voy a sentarme en el sofá a leer un poco ahora os enseño el libro lo primero que hago es aquí en el pc me pongo un mix de una hora como mínimo de música relajante que para mí es o del wow o del señor de los anillos así que hoy toca middle earth rivendel music and ambience bueno como se diga me voy a continuar con piense y hágase rico de napoleon hill lo tengo ya más de la mitad libro bastante traya que el título es un poco engañoso no piense y hágase rico y cualquiera puede pensar que va de que de magia de que tienes que pensar y entonces aparece un coche en en tu garaje no obviamente no son los 13 pasos para a través de una idea conseguir materializarla evidentemente poniendo el trabajo y de eso va ya va hoy por aquí el capítulo 10 y es el poder del equipo maestro me estoy leyendo un capítulo el siguiente que es una puta locura se llama el misterio de la transmutación del sexo básicamente explica que la energía sexual las ganas de sexo es una de las mayores fuerzas motoras para el ser humano es literal imagínate que estás aquí tumbado medio sobado después de comer y te llama un amigo y te dice eh quedamos a tomar algo le dices no amigo otro día que estoy medio soba me voy a echar una siesta te llama una chica que te gusta o un chico que te gusta te levantas te duchas te acicalas te planchas la ropa te vistes te pones colonia y sales en menos de 10 minutos de casa para pasar un rato con ella con él y aquí dice la mente humana responde a estímulos entre los más importantes y poderosos está el impulso sexual cuando se domina y transmuta la fuerza motriz es capaz de alzar las a las personas a una esfera superior de pensamiento que les permite dominar las fuentes de preocupación y fastidios insignificantes que acucian su sendero del plano inferior bueno este tío es un puto máquina siguiente es el subconsciente lo voy a dejar por aquí voy a tomar el batido y continuamos con el día bueno si no os importa me voy a duchar primero porque yo normalmente cuando vengo del gym la verdad que me ducho pero como estoy grabando hoy pues con el tema de los magros y de la lectura se me ha pasado obviamente no os voy a enseñar como me ducho pero tengo que meterse una ducha obviamente bueno vaya pelos 11 y media que nos toca nos toca crema de arroz 145 proteína en polvo 50 y frutos secos bueno normalmente son las 11 y media pero joder la cámara está aquí pero como estoy grabando pues se ha hecho un poco más tarde son las 11 y 50 lo que hago ahora normalmente es ver los mensajes que me están llegando de mis alumnos de mis maquitrallas en la aplicación aquí me están hablando ahora vamos a ver qué dudas tienen y les voy a ir contando a ver cómo van y tal me gusta estar muy cercano con ellos me gusta estar 100% ahí y luego me voy a poner a estudiar o sea voy a estar 10 minutos respondiendo que no creo que haya muchas bueno lo que dure entre 10 y 15-20 minutes y luego me voy a estudiar que estoy estudiando estoy estudiando un curso de entrenamiento de entrenamiento y es al entrenador personal para mejorar como entrenador personal que realmente yo no quiero ser entrenador personal únicamente quiero ser algo más no solamente entrenador personal me quiero ayudar en otros aspectos también de mentalidad y de y de hábitos pero bueno esto me lo tengo que sacar sí o sí así que pues me lo estoy sacando amigos las 3 de la tarde ya he terminado la tarea esta una una más quedan como 5 o así pero bueno poco a poco no hay prisa ya voy bastante rápido vamos a ver qué nos toca para comer yo ya lo sé pero bueno quiero que veáis cómo funciona esto de tener los macros controlados yo ya lo sé son 150 de pasta macarrones y 200 de pollo con un chorrito de aceite pero vamos que lo tengo aquí quiero aún así enseñaroslo para que seáis conscientes de que esto es está completamente medido ahí está la pasta 150 carne de pollo 200 dos hamburguesitas y me voy a hacer de muy buena calidad por cierto y yogur de más proteína que es el postre vamos allá llegue cocinando con máquina la receta la receta de los macarrones infalibles bueno no son macarrones hoy no voy a hacer esto hélices bueno cada país lo llamáis de una forma en mi stream me dijeron no sé en qué país se llamaba tornillos me cuadra también el nombre está bien 150 exactos con un auténtico profesional y estas hamburguesas bueno si quieren promoción que me envíen tanto buenas y son súper sanas y siempre miro donde no es que es ahí o sea lo de pesarse la comida para comer en base a tus macros es clave tíos o sea la gente no se puede quejar de no progresar en el gimnasio y algo tan sencillo como esto no hacerlo es súper sencillo es súper básico tengo la báscula al lado y es súper fácil simplemente peso y luego lo meto dentro para cocinar muy sencillo y el extra al fin y al cabo cuesta de configurar la primera vez un poquito porque tienes que entenderlo de las fórmulas pero cuánto tardas es que tardas 15 minutos y luego simplemente reajustar entras reajustas algunas cantidades en 30 segundos tienes tu dieta reajustada para otros 15 días o para otro mes depende de cada cuánto te hagas los reajustes yo con mis alumnos es cada 15 días me dicen su peso vemos cómo está progresando y ya está pero ya casi que la mayoría de ellos lo puede hacer hasta solo lo pueden hacer solos perfectamente pues nada le puedes meter luego un chorrito de aceite que lo tengo puesto en los macros o algunas salsas sin calorías que hay salsas muy ricas de ketchup o de sabor barbacoa eso ya no tiene calorías así que lo puedes echar a gusto si quieres echar por ejemplo tomate tomate frito puedes tío simplemente ponlo en tu excel lo pones y lo calculas tendrá un poquito más de carbos un poco más de grasas recalculas y listo yo no lo hago por comer más limpio porque tengo el digamos el objetivo de estoy en volumen pero quiero no tapar me los apps e intentar estar lo más limpio posible durante la subida sé que al final me voy a empezar a tapar pero bueno de momento los conservo un poco también porque le estoy dando caña entonces es simplemente por eso pero el anterior volumen sí que metía salsas de tomate y tal y no hay problema el tema es tenerlo bien puesto en tus macros y hacerlo lo más limpio posible así que nada cuando esté os enseño el plato de los mac y ron es que super son súper básicos como veis eso sí tiene que estar al dente tan crudos aún y ya está tíos y luego el yogur el yogur a veces lo confieso me lo como antes de comer pero bueno como estoy hablando ahora pues no pero a veces me lo como antes el postre el orden de los factores me altera el producto ya está ya lo mezclo todo y se puede comer lo que te gusta y haciéndolo bien porque yo también comía esto en definición pero qué pasa que las cantidades bajitas más bajas para ir bajando calorías y definiendo pero al final es comer lo que te gusta cuando tú vas a alguien que te haga una dieta y te dice que si comer esto esto y esto y tú dices pero es que esto no me gusta vale pues esto y te va diciendo lo que comer tal es un rollo y encima no te dicen las cantidades ni los macros que comes es una mierda tíos tan sencillo como hacerte tu propio excel o hacerlo en una aplicación y comer lo que te gusta pero saber cómo funciona ser libre tener el control tú eso es lo importante y las recién hechos y ahora me los voy a comer aquí en la en mi trono hostias en mi tronito y me voy a ver bueno me voy a escuchar creo un capítulo de lo voy a decir por si queréis verlo seminario fénix está en en spotify seminario fénix de brian tracy voy por el capítulo 22 a ver qué nos cuenta el brian son casi las 7 quedan 5 minutos para las 7 así que si viene streaming un ratito de estar con mi comunidad con muchos de vosotros en youtube y en tweets cuando unos apexitos bueno que esto hasta ahora es seguir escuchando lo que estaba escuchando a la hora de comer una vez terminado me he puesto a trabajar en cuanto a lo que estoy construyendo de los maquitrallas que ya tengo gran parte construida pero esto es evolución 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 cada mes y me ocurren cosas nuevas y me estoy introduciendo mucho más en el tema de hábitos de mentalidad justamente por esto porque lo estoy implementando en mi vida desde hace ya unos meses y quiero dárselo a los maquitrallas también así que nada estaba trabajando aquí ni ideas de vídeos que quiero hacer y tal pero ya es la hora vámonos a vamos a preparar el streaming vais a ver cómo inicio un streaming y me parece una locura cómo ha cambiado mi día para que a las 7 de la tarde voy a empezar a jugar a videojuegos por primera vez en el día y un ratito solo o sea yo ahora ya llevaría 8 horas jugadas es una locura tío y vamos a hacer la intro que siempre hago que es hacer el imbécil esto lo hago todos los días lo que pasa es que no lo veis porque ya le he dado ya le he dado no lo veis porque no entráis al principio ahí está vale no sé por qué hago esa gilipollez pero lo llevo haciendo como 100 días seguidos y me gusta llegué que pasa pedazo de cracks cómo estáis bien frescos bueno es un día a ver es un día normal pero hay una pequeña hay una diminuta novedad me estoy grabando ahora mismo iniciando el streaming así que si queréis podéis saludar a vuestro yo del futuro si veis este vídeo nos acabó el directo hecho por aquí una raid ya estaría son las 9 en breve no va a ir a pero primero hay que cenar así que vamos a hacer la cena pues ya estaría dos hamburguesas y media cada hamburguesa son 100 así que dos y media 250 gramos y dos paquetitos de arroz hay alimentos mejores que otros bueno un poco sí si por ejemplo te comes un carbohidrato con bastante fibra en teoría mejor como la patata por ejemplo también tengo patata ahí muchas veces ceno patata pero como no es mi preferida pues de vez en cuando arroz y de vez en cuando pasta y por ejemplo la carne pues de ternera o de potro por la noche y por el mediodía a la hora de comer pues de pollo o de pavo sabéis y también puedo meter si me apetece pescado si al final puedo meter el alimento que yo quiera realmente cuando tienes dominado como funcionan los alimentos y completamente en control tus macros y tal comes lo que te gusta sin más y puedes hacer las variaciones cuando tú quieras simplemente es eso ajustar bien para que aunque varíes un alimento no cambien los macros totales las calorías y con eso progresas tío en el gimnasio y sobre todo te mantiene saludable y además te sientes poderoso porque haces algo que nadie quiere hacer amigos finalizando el día como os comentaba mi arroz con con carne de ternera y voy a verme aunque sea un trocito del último podcast que han sacado los de tengo un plan que se llama 7 hábitos para vivir más de 100 años me encantan estos chavales traen a gente un té interesante así que nada vamos a ver un ratillo y a cenar batidito para finalizar muy chiquitín tíos los de tengo un plan para mí son de verdad lo mejor que le ha pasado a youtube españa este año de lejos este año no estamos en 2024 ya el año pasado supongo que empezaron en 2023 son relativamente nuevos y traen gente brutal recomiendo mucho su podcast tío creo que es el tiempo que más paso en youtube viendo sus podcast también hay otro que se llama eclécticos world tour me gusta mucho traen a gente menos de temas científicos pero más de cosas raras muy guapas bueno nos tomamos esto completamos la dieta y para acá va hora de dormir estáis en mi cama que os ponéis aquí antes de apagar ya y terminar el día pequeña reflexión estaba lavando los dientes estaba pensando deciros que no quiero que con este vídeo sintáis como atacados o algo así en plan tienes que ir al gimnasio tienes que controlar lo que comes tienes que leer deja de perder tu tiempo es una mierda no voy por ese plan la verdad porque tampoco es mi estilo ni mi forma de ser de atacar y de ser muy pesado pero sí que quiero que entendáis que no os vais a arrepentir nunca hacer este tipo de cambios en vuestra vida o sea es imposible que tú hagas un cambio que además sabéis que es positivo como empezar a hacer deporte no tiene por qué ser en el gimnasio pero hacer calistenia en barras salir a correr a empezar a hacer deporte en general yo os recomiendo mucho el deporte de fuerza es el que científicamente está demostrado que es el más sano a la larga sobre todo porque te ayuda a tener masa muscular te ayuda con las articulaciones te ayuda en general y cómo funciona tu cuerpo pero bueno el ejercicio que sea controlar vuestra alimentación dedicar vuestro tiempo de vida entonces eso entrenamiento controlar lo que comes los macros las calorías y también ser saludable de tarro comer azúcar no comer como hablaba el señor en el vídeo lo recomiendo mucho y eso aprovechar el tiempo no os digo que deja de jugar a videojuegos no juegues nunca más no tío pues no sé cuánto juegas al día pero redúcelo a la mitad por ejemplo a la semana redúcelo a la mitad dedica esa mitad de tiempo que dedicas a videojuegos a otra actividad a leer sobre algo que te apasione a buscar un objetivo cuando tú tienes una meta y un objetivo tú mismo empiezas a quitarte cosas que te molestan distracciones los que tenéis la vida llena de distracciones estar con vuestros amigos en discos 40 horas está jugando videojuegos todo el día está viendo series es porque no habéis encontrado lo que queréis hacer en vuestra vida entonces pues el principal objetivo es encontrarlo una vez que lo encuentras o crees que lo encuentras estás más o menos encaminado tú mismo te vas a empezar a quitar distracciones y te vas a empezar a centrar y tener la salud como base es clave para tener una buena vida entrenamiento y control de lo que comes y por supuesto el descanso así que no voy a dormir ya gracias por haber visto el vídeo si os ha molado podéis dejar un like si os mola más se os mola este tipo de vídeos dejadme en los comentarios que es la primera vez en mi vida que hago algo así y si os ha molado pues haremos muchos más nada más chicos maquinarias buenas noches y mañana que sepáis que literalmente todo lo que habéis visto hoy se repite y la siguiente se repite la siguiente se repite y así siempre porque me hace feliz buenas noches chao 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 chao